Un día me desperté con las ganas de salir adelante Porque la pobreza estaba dura y no había ni pa' donde hacerse Llegué con el extraño el por delante y todo era muy diferente No me quedo yo traje buscarle y a la vida se le frente Desde abajo de ver con yo buscándole me fue el mejor Solo niego por el camino pero se duró Venimos desde abajo y no me da vergüenza Hasta llanto yo solo me abrí las puertas Me costó mucho el dolor a mis puertas Gracias a Dios la moneda ya de vuelta Siempre fue así y con la mente abierta Aunque a nada desigual a lo que cuesta Tuve que chígarle pa' pagar mis puertas Pa' comprarle su hamburguesa a mi muñeca y no Me arrepiento de lo que yo soy hasta hoy Voy trabajando pues que llegue a donde estoy Aquí mi vida siempre ha sido mi motor Aquí mi vida siempre ha sido mi motor Y dos, ando en los chuecos barcante de pregantos Chambiando derecho me va mucho mejor Ando en los chuecos barcante de pregantos Chambiando derecho me va mucho mejor Los carros deportivos son mi gran pasión Y dos, ando en los chuecos barcante de pregantos Y dos, ando en los chuecos barcante de pregantos Y dos, ando en los chuecos barcante de pregantos Y dos, ando en los chuecos barcantes